Recuerdo que te amé Pero ya no te quiero Así cuando te amé Te amaba en cada cosa Buscando en mis deseos Deseos que no están Que jamás volverán Como no he vuelto a vos Ay, fugaces como el viento Somos preludios del adiós Fuimos momentos de un camino Instantes de un camino Donde el amor pasó Ay, me alejo de vos Con toda mi tristeza Que estoy en tus palabras Y hacia el silencio voy Así es mi camino Dejar el tiempo atrás Dejar lo que se amó Para volver a amar Más información www.más.org Tu gas es como el viento, somos preludios del adiós Fuimos momentos de un camino, instantes del camino, donde el amor pasó Y me alejo de vos, con toda mi tristeza, estoy en tus palabras y hacia el silencio voy Recuerdo que te amé, pero ya no te quiero, así cuando te amé, te amaba en cada cosa Y me alejo de vos, con toda mi tristeza, estoy en tus palabras y hacia el silencio voy Recuerdo que te amé, pero ya no te quiero, así cuando te amé